Frankenstein, tecnología, superhombre, tres pilares claves de Alien, el octavo pasajero. Esto es mucho más que un Slayer espacial. En nuestro análisis abordaremos los siguientes conceptos como eslabones claves de la película. Primero, exploraremos la obra de Frankenstein como precursora de un mal mayor. Veremos cómo se utilizaron sus elementos para darle vida a un espécimen que no debería existir. Segundo, analizaremos la tecnología. Estudiaremos cómo Ash y la computadora madre desarman al grupo en beneficio de la ambición corporativa. Tercero, nos enfocaremos en el superhombre, un concepto del filósofo Nietzsche, que se refiere a un ser que trasciende la moral y las limitaciones humanas. ¿De qué formas entrelazan Frankenstein, la tecnología y el superhombre en una misma narrativa? Adentrémonos en las entrañas metálicas de la Nostromo. Desde el primer minuto, Alien, el octavo pasajero, nos ambienta y prepara para el mal. En un espacio exterior oscuro y sucio, las letras asoman en una fuente casi incomprensible, inhumana, de algo que aún no entendemos. Y de repente, el título. Lo anómalo acá será un rasgo común. Sin embargo, centrémonos en cuatro datos. Uno, el nombre del remolcador comercial, el Nostromo. Dos, tiene siete tripulantes. Tres, cargan con un procesamiento de refinería y están de regreso a la tierra. Cuatro, es decir, el trabajo ya está hecho. Con estos datos aparentemente técnicos, la película nos indica en un silencio cósmico, que es un día más en la rutina de estos trabajadores. Pero lo importante es el nombre, Nostromo. En Nostromo, libro de Joseph Conrad, el protagonista es un italiano exiliado que lidera un equipo rumbo a una exploración condenada al fracaso. Esta referencia intertextual presagia otro camino igual de funesto en la presente película. Acto seguido, los tripulantes, trabajadores, despiertan de un estado de hipersueño, que haciendo gala de un simbolismo sexual, la película los presenta como si nacieran de un útero mecánico, dando sus primeras bocanadas de aire a partir de unas cúpulas similares a las de unos recién nacidos en una sala hospitalaria. Todo esto tampoco es casual. El filme hace gala de referencias sobre la vida y la maternidad desde un punto de vista filosófico. Pero, ¿cómo? A eso vamos. Descubrimos que la computadora que maneja la Nostromo se llama Madre, y que acata las órdenes de la corporación Welland Yutami, los empleadores. O sea, Madre es lo más cercano a un jefe home office en millones de kilómetros a la redonda. Entonces, los tripulantes descubren que despertaron debido a una señal de emergencia. Alguien los requiere, y los requiere ya. Parker, uno de los ingenieros mecánicos, se queja de asistir al pedido de ayuda de un planeta desconocido. Sin paga, no hay por qué responder. En cambio, Ash, el científico, le aclara que aceptar este tipo de señales de auxilio se halla en una de las cláusulas dictadas por Madre y la corporación, y que, como tal, será realizada. Y aunque puede sonar a una conclusión rápida, lo cierto es que acá tenemos un vínculo estrecho entre tres puntos. Madre como el orden, la ciencia como la respuesta, y la servidumbre como resultado de ambas, obvio, a beneficio del dinero. Y sin dinero, nadie vive, menos en un futuro igual de capitalista que el presente. Una vez en el planeta del que provino la señal, Dallas, Kane y Lambert salen a explorar, y se topan con una caverna, oscura, neblinosa, solitaria. Es curioso, porque recién hablábamos de maternidad, y todo presentado con blancura, y en cambio acá prima la oscuridad, el desamparo, los espacios abiertos y la nauseabunda certeza de que el terror empieza a asomarse desde un horizonte cada vez más corto. Las expectativas acaban de subvertir, y la película adquiere el tono de un miedo primigenio. Y ya no sorprende tanto que la señal, en realidad, haya provenido de un extraterrestre momificado, con las costillas rotas, y después tampoco resulta del todo descabellado, la aparición de un lubricado capullo, de cuyo gelatinoso interior se ha expulsado una criatura que se trepa al visor de Kane y lo derriba, o en todo caso, lo parasita. Ripley, que hasta ese momento no deja de ser un personaje más, no les permite reingresar a la Nostromo por una norma de cuarentena rutinaria. Pero Ash, el científico, sí, el mismo que concluyó que debían aceptar a rajatabla las órdenes de madre y la corporación, rompe con sus recientes éticas y les permite el acceso. El impulso de Ash y su ambición por el avance científico es el que abre las puertas a lo desconocido, a lo peligroso. Esta atmósfera de inquietud y lo desconocido nos prepara para un tema central de la película, la creación de vida artificial y sus consecuencias, reminiscente del clásico Frankenstein de Mary Shelley. Al igual que en esa obra, Alien explora los peligros de jugar a ser dioses en un entorno hostil y desconocido. De este modo, Kane, y por ende la tripulación, se transforman en una suerte de Frankenstein, creando una criatura que escapa de su cuerpo por tendencias violentas. En el libro, un científico ambicioso, Victor Frankenstein, da vida a una criatura que termina volviéndose en su contra. Así, podemos considerar a la historia de Alien como una alegoría, siguiendo la tradición de otras obras que exploran la revelión de monstruos contra sus creadores. Aunque cualquier comparación directa con la novela de Shelley tiene sus límites, el paralelismo es útil para entender el carácter del alienígena como una consecuencia de la ambición. Podemos plantear la relación con Frankenstein en tres puntos. Creación de vida no natural, en Alien, el signomorfo puede verse como una creación que no debería existir, similar a la criatura de Frankenstein. Su existencia surge de un proceso de biongenería y explotación de la vida alienígena, más allá de los límites de la ética y la naturaleza. Vive a partir de un cuerpo ajeno. El monstruo desatado, al igual que Frankenstein, el signomorfo es una entidad letal y fuera de control. Su propósito inicial como arma biológica se vuelve en contra de sus propios creadores y aquellos que intentan manipularlo. El precio de la ambición. La corporación representa la codicia y la búsqueda de conocimientos sin medir consecuencias. Su deseo de capturar y utilizar al extraterrestre refleja la misma irresponsabilidad y falta de previsión que caracterizaron al Dr. Victor Frankenstein. Ahora, algo importante. La lección de nombres no es casual y refuerza los temas. Por ejemplo, el nombre de Kane evoca reminiscencias bíblicas que añaden capas adicionales de significado a su papel en la trama. Kane, en la Biblia, representa la muerte. Es un asesino. Si bien Kane no es un asesino, en Alien, sí que trae la muerte a la nave, y Kane suena a Pain, que en castellano significa dolor. Lo mismo se puede aplicar a Ash, cuyo nombre en inglés sugiere cenizas. Él es el científico quien su ambición y falta ética reduce todo a pedazos, sembrando la destrucción. Apliquemos este concepto a Frankenstein de Mary Shelley, basado en el mito griego de Prometeo. ¿De qué va este mito? Bueno, en este mito Prometeo era un titán que robó el fuego de los dioses para dárselo a los humanos, simbolizando la búsqueda del conocimiento prohibido. Como castigo, fue encadenado a una roca donde un águila le devoraba el hígado eternamente. Al igual que Prometeo, Viktor Frankenstein buscó conocimiento y pagó con el dolor. En Alien, vemos un paralelo similar a la ambición científica por explorar y controlar lo desconocido, y esto llevando a consecuencias catastróficas. Y si retrocedemos un poco más, notaremos que lo mismo puede atribuírsele a Nostromo de Joseph Conrad, un explorador ambicioso que lo perdió todo, hasta la propia vida, en un terreno que no pudo conquistar. En otras palabras, la falta de control en Alien no es meramente conflictiva, sino que además filosófica y transversal a los miedos del propio ser humano. Plantea mucho más que un extraterrestre hambriento dando vueltas por la nave, materializa un horror que incluso podemos vivir hoy, cuando algo crece y rebalsa de las manos de sus creadores. Pero basta de intertextualidad. No hay tiempo para eso, al menos no en estos minutos. La criatura está dando vueltas por los pasillos y conductos de aire de la Nostromo, y tenemos que cazarla antes de que ella nos case a nosotros. La maldita cucaracha humanoide está suelta, y si no se apresuran, todos resultarán masticados, parasitados o derretidos, y no necesariamente en ese orden. De manera que el grupo opta por separarse en dos bandos. Por un lado, Ripley y los ingenieros Parker y Brett. Por el otro, el Capitán Dallas, la llorona Lambert y el científico Ash. Aunque, por más que lo intenten, sus tácticas son inútiles y caen como moscas. Primero Brett, y después el Capitán Dallas. Nos interesa hacer hincapié en esta muerte. Porque es Dallas quien se comunica por la computadora para solicitar órdenes de acción en caso de un hipotético enfrentamiento contra la criatura. Al menos que le cerciorará si tendrá alguna posibilidad de sobrevivir en los ductos de ventilación, pero la respuesta de madre es cínica. La frase indica un tipo de disonancia cognitiva en cuestión. En otras palabras, lo deja su suerte. Una mortífera desde ya. La escena también sirve para demostrar el avance científico a través de la tecnología y la propia deshumanización del trabajador en beneficio de una corporación. Sin ir más lejos, la muerte de Dallas indica que los espacios atrincherados y sofocantes metálicos con compuertas que se cierran hasta dejarlo servido en bandeja para el xenomorfo no son más que parte de una infraestructura que nunca se preocupó realmente por quienes la ocupan. Es decir, el humano al parecer resulta descartable en este lugar tan pequeño. Hasta incluso teniendo encima un lanzallamas y estando a cigas. Casi que pareciera un hombre de las cavernas luchando contra un ser superior. O quizás realmente sea eso. Dicho de otra manera, a la corporación nunca le interesó sus pasajeros. La muerte de Dallas a manos del xenomorfo con madre incapaz de ayudarlo marca un punto inflexivo en cómo percibimos la tecnología en la película. Este giro nos lleva a examinar más de cerca el papel de madre y su simbolismo como figura maternal distorsionada. Además, a ver, con un apodo como madre es imposible no interpretar el sistema tecnológico como sinónimo de la maternidad. Cuando escuchan la señal al principio, alguien incluso hace el chiste de mamá está llamando, como si la mamá de alguien literalmente los telefoneara en el espacio. Los miembros de la tripulación depositan su confianza en ella, como lo hubiese hecho cualquiera de nosotros. Imagínense que ChatGPT sea el jefe de ustedes y en realidad tenga planeado matarlos. Con Dallas muerto, la narrativa coral de varios puntos de vista, en donde no había un protagonista fijo, termina. Y Ripley empieza a surgir como nuestros ojos, como nuestra empatía. ¿Y por qué? Porque desde el principio, las intenciones estuvieron sembradas. Fue ella quien puso en duda la entrada de Kane a la nave. Fue ella quien desconfió de Ash. Y a partir de ahora, será ella quien proponga el rumbo a seguir. En otras palabras, Ripley es el personaje activo, el que resuelve y el que podría presentar una fina esperanza a solucionar el conflicto, matar al alien. Pensando que quizás madre no fue tan maternal como cabría esperar, Ripley le hace frente a Ash y no tarda en darle unos sopapos por chismosa. Él intenta matarla, pero un palazo de Parker le reinicia la Windows y descubrimos que el bastardo es un androide. Y ojo, porque este es otro punto de inflexión. Ash se vuelve un objeto a los ojos del espectador y se convierte en una especie de símbolo igual de cínico a instrumental que la computadora. Cuando Ripley se da cuenta de que él fue programado para recuperar al extraterrestre y llevárselo a la tierra, ve una extensión del interés corporativo en Ash y de la lógica objetiva que valora el progreso abstracto por encima del humano. La verdad sobre Ash, la compañía, el alienígena, todo queda al descubierto. Ripley, Parker y Lambert de repente se dan cuenta de que todo estaba en su contra desde el inicio. Ya de por sí, un androide se supone que es un sustituto del humano, pero sin todas las cualidades propiamente humanas. Expliquémonos mejor. Ash puede caminar y hablar como una persona, pero carece de emociones o deseos propios y no invierte en ningún tipo de código ético. De hecho, menosprecia a sus homólogos. Por lo tanto, este tipo se convierte en un emblema del progreso y la ciencia en la medida en que el progreso y la ciencia se producen a expensas de la humanidad. Mientras que el resto quiere sobrevivir, él no tiene que preocuparse por estas cosas porque no tiene conciencia y en cambio es un robot. De nuevo, Ripley toma la decisión de dividirse y asume como capitán del reducido escuadrón. Sin embargo, ni bien se encuentra con el gato, descubre que Parker y Lambert han muerto a manos de la criatura. Ahora es ella sola contra el alienígena. No, a ver, poneremos las retorcidas palabras de Ash. Ahora es ella sola contra el superhombre. Y apurémonos amigos, el contrarreloj ha iniciado y la nostromo está a punto de explotar. Llegamos al acto final. Al final de la película, Ripley se enfrenta sola al alienígena. Este enfrentamiento no es solo una lucha por sobrevivir, sino que nos muestra algo más profundo sobre la naturaleza del monstruo y de la propia Ripley. Pero primero, llega la destrucción de la nostromo. Por fin, la nave se destruye por completo y no queda más que el vacío y el silencio del espacio. Nuestra protagonista cree que todo ha terminado y cuando se dispone a entrar al estado de hipersueño, descubre lo peor. La cucaracha extraterrestre sigue viva y está ahí adentro, a pocos metros. No hay ninguna novedad, pero el ciclomorfo es como un super ser sacado de una pesadilla. Es perfecto para matar, perfecto para sobrevivir, no siente culpa, no siente remordimiento, no tiene las limitaciones que tenemos los humanos, como la moral o los sentimientos. Es como si fuera la versión más aterradora de un superhéroe, pero sin la parte de héroe. Más o menos como las palabras que le dedicó Ash antes de ser desconectado, es algo que trasciende y muy posiblemente por eso se encuentre entre los planes armamentísticos de la corporación. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche en Así hablo, Zaratustra, escribió sobre la idea de un superhombre. Según él, sería alguien que superaría las reglas normales de la sociedad para crear sus propios valores. El alien es como una versión retorcida de esta idea. Ha superado todas las reglas. Sí, superó todo, pero solo para destruir. Por otro lado, tenemos a Ripley. Ella también se convierte en una especie de superhombre, pero de una forma diferente y más positiva. A lo largo de la historia, Ripley demuestra una voluntad increíble de sobrevivir y proteger a los demás. Desafía las órdenes cuando sabe que son incorrectas y lucha contra algo mucho más fuerte que ella, literalmente. La batalla final, que es más táctica que física, nos pone frente a un enfrentamiento entre dos tipos distintos de seres superiores. El alienígena, que carece de moral y solo busca sobrevivir y matar como un insecto. Y Ripley, que se vuelve más fuerte y valiente sin perder su humanidad como un superhéroe. Al final, el elemento más favorable del ciclomorfo es el mismo que lo lleva a la muerte, el impulso salvaje. Cree que puede derrotarla en un espacio cerrado, donde los dos no tienen otro escape que enfrentarse cara a cara. Pero Ripley, vestida ya de astronauta y con un arpón en mano, finiquita la cuestión al atravesarlo y mandarlo al infierno. Sin más vueltas y tras experimentar una situación de total masacre en primera persona, Ripley se dispone a dormir con el Michi ronroneando a su lado. A ver, Alien es mucho más que un simple Slayer espacial. Es una historia que mezcla ideas de tres grandes temas. El monstruo de Frankenstein, la tecnología fuera de control y el concepto del superhombre. Estos temas se entrelazan para crear una narrativa que da miedo y te hace pensar al mismo tiempo. La tripulación de Nostromo, sin querer, crea una vida que nunca debió existir, como el Dr. Frankenstein con su monstruo. Kane se convierte en una especie de mamá del alienígena, mostrándonos los peligros que puede ser jugar a ser dios. La tecnología en la película no es solo una herramienta. Madre, la computadora de la nave y Ash, el androide, son como los padres robóticos de este extraterrestre, pero no les importa la vida humana y solo siguen órdenes, mostrándonos cómo la tecnología puede volverse contra nosotros si no tenemos cuidado. Y el alienígena es como un superhombre salido de una pesadilla, es perfecto para matar, es como si fuera la evolución final de un depredador, pero sin ningún propósito bueno. Lo genial de Alien es cómo junta todas estas ideas, el alienígena es a la vez monstruo como Frankenstein, es producto de la tecnología cinética y también es una versión retorcida del superhombre del que hablaba Nietzsche, es todo eso y mucho más. En cambio Ripley es el personaje que se enfrenta solo a todo esto. Su lucha no es solo por sobrevivir, sino contra todo lo que el alienígena representa, la ciencia irresponsable, la tecnología sin corazón y la idea de volverse superior, perdiendo lo que nos hace humanos, la moral, la bondad. Alien se hace pensar en los peligros de querer ser dioses, de confiar demasiado en la tecnología y de buscarse perfectos a cualquier costo. Los dice que el verdadero horror no es el alienígena, sino eso, y lo que nosotros podemos convertirnos si no tenemos cuidado. Al final nos deja con una pregunta inquietante que los invito a responder en los comentarios. ¿Dónde está la línea entre el creador y lo creado? ¿Entre el humano y la máquina? ¿Entre la persona y el monstruo? ¿Entre la persona y el monstruo?